¿Qué pasa con el anuncio de los problemas que se dieron en algunas zonas productoras? Tanto en manzanas, en peras, entre un 10 y un 20%, quizás también algún pequeño incremento en uvas. Y otros rubros que ya están finalizando su oferta, como puede ser ciruela, pelones, durazno, que ya estamos en la etapa más de finalización de lo que es la cosecha y el cultivo, y se vieron incrementos algo más importantes. ¿En cuanto al ingreso de esos productos, disminuyó mucho acá al mercado? No, se diría que hubo un importante ingreso al mercado. La mayoría de estos productos ya estaban cosechados o estaban en cámaras. No tenemos que olvidar que, por ejemplo, tanto manzana y peras, digo, lo que se coseche hoy, o lo que se va a cosechar normalmente durante el mes de febrero, es la producción que después tenemos para consumir durante los 10 meses. O sea, si bien sabemos que hay daños importantes o muy importantes, incluso totales para algunos productores, y vamos a ver una oferta menor y con algunos problemas de calidad, igualmente tenemos un abastecimiento asegurado para unos cuantos meses. Gracias por ver el video.